Bueno, y precisamente me gustaría conversar en principio acerca de Yesenia y los invito desde ya pues a ir preparando sus preguntas para la doctora en materia migratoria, por supuesto, porque hay una nueva información que a partir del día de ayer, 10 de enero, pues aquellas personas que se encuentran bajo aparadas, bajo el TPS, del primer TPS que fue aplicado para aquellas personas que estaban en Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2021, pues deben reinscribirse. Yo quisiera que me explicaras un poco mejor esto, si tienes esa información. Sí, es importantísimo tener clara esta información porque hay mucha gente con mucha confusión. De hecho, puse un video en mi página, hablé sobre esto el lunes y es importante. Lo primero que la persona tiene que ver es Si tengo el TPS pendiente, es decir, nunca me lo han aprobado o me volví a inscribir, es decir, re-apliqué y eso sigue pendiente todavía, no tengo que volver a aplicar. No gastes dinero, no te pongas a pagar fees de inmigración, a pagar abogados, a hacerlo tú o lo que sea porque no te lo van a aprobar porque está todavía pendiente. Número uno. Número dos, busca la fecha de cuándo se vence la aprobación que ya tienes. Si tu aprobación se vence en el 2025, no tienes que re-aplicar, ¿ok? Re-reinscribirte, porque así se llama. No tienes que hacerlo. Ahora, si se vence en el 2024, sí tienes que volver a inscribirte. Y ha pasado un fenómeno particular que es que hay personas a quienes se les vence el TPS en el 2024, pero Inmigración les aprobó el permiso de trabajo hasta el 2025. Tienes que volver a inscribirte. El permiso de trabajo, aunque se vence en el 2025, tu TPS técnicamente se vence en el 2024. Tienes que volver a inscribirte. No solamente el principal. Recuérdense que el TPS es individual. Si tú te inscribes y tu esposo no se inscribe, tu esposo no tiene TPS, tú tienes TPS. Si tu hijo se inscribe y tú no te inscribes, lo mismo, tú no tienes TPS, tu esposo tiene TPS. Entonces, lo más importante es ese tema de fechas. Y, sobre todo, cuidar mucho la fecha del 10 de enero, el 10 de ayer, 10 de enero del 2024, empezaron el Departamento de Inmigración a aceptar la re-inscripción hasta el 10 de marzo. Son solamente 60 días para las personas que se van a re-inscribir. Entonces, eso es una fecha que también tiene que tener súper presente, porque hay personas que se le olvidan, lo dejan para después. No, no importa. No, eso van a volver. Igual que es importantísimo. Por ahí hay un rumor corriéndose de me voy a ir a Estados Unidos, no importa, con parol, porque dijeron que van a extender de nuevo el TPS para los venezolanos. Señores, primero que nada, yo no he escuchado nada. Y aunque yo no haya escuchado nada, la verdad lo veo bastante difícil, porque acaban de hacer una extensión hasta julio 30 del 2023, y no creo, honestamente, ahora sí que no creo que vaya a haber otra extensión más. Entonces, no se pongan a hacer su estrategia migratoria, su camino migratorio en base a cuentos. Créanlo cuando lo vean en el papel. Cuando usted vea en el papel, cuando lo vea en las noticias federales diciendo que extendieron el TPS, perfecto. Pero no se pongan a hacer un plan migratorio de TPS por una especulación, por lo que la gente, vamos a hablarlo entre comillas del chisme, el chisme migratorio. El chisme migratorio es un buen. De eso, te consultan. Y los que no han aplicado al TPS nuevo, el más reciente, el del año 2000, pueden aplicar. ¿Hay una fecha límite, doctora? No, no hay fecha límite, pero pueden aplicar y les digo, apliquen pronto, porque ¿qué es lo que pasa? Los TPS, así como cualquier otro tipo de aplicación, se colapsa, se llena. Hay gente esperando por el TPS hace año y medio, conforme hay gente que aplica el TPS y se lo aprueban súper rápido. Y yo sé que a veces uno siente injusto y dices, bueno, pero reapliqué y apenas me lo aprobaron hasta el 2024, tengo que volver a pagar y volverlo a hacer. Entiendo, pero tienes que hacer la tarea. Nadie la puede hacer por ti. Tienes que volver a aplicar. No pelees con el sistema. Vamos caminando al lado del sistema. Y bueno, sí, el sistema me aprobó el permiso de trabajo por 90 días nada más. Bueno, pero ¿qué te cuesta más? Aplicar el permiso de trabajo o perder el empleo. Entonces, no peleemos con eso. Vamos caminando con el sistema migratorio. Puedes recordarnos, si te acuerdas tú, la fecha límite de las personas que pueden optar a este TPS nuevo, el nuevo, el más reciente. Mira, la fecha límite que puso inmigración realmente la pusieron hasta la extensión total 2025. O sea, no hay una fecha. Ellos no lo hicieron como en el anterior, que hicieron un cuadro y publicaron un cuadro diciendo tienes hasta esta fecha y si antes de esta fecha no te inscribes. No, pero tenías que estar en Estados Unidos. Ah, el 30 de julio del 2023. Ok, eso es lo que quería, lo que preguntaban. Antes de las noches del 30 de julio del 2023 para atrás, puedes haber aplicado al TPS o puedes aplicar al TPS. Puedes aplicar, claro. Por eso hay una pregunta frecuente, que es si lo hago en línea, lo hago en físico. Lo pueden hacer en línea, definitivamente, y van a obtener de inmediato el número de recibo, o a veces dentro de las 24 horas les llega el número de recibo. Yo no soy muy todavía de la plataforma en línea del Departamento de Inmigración porque a veces tiene errores, a veces la persona no puede entrar a su cuenta, no le sale correcto el estatus del caso. Entonces, ¿sabes? Puedes tener algunas cosas. Ayer me gusta más el papelito en físico, tal vez porque soy de otra generación. Me gusta el papelito en físico y tenerlo en mi carpetica, escanearlo y tengo mis copias digitalizadas, pero me gusta más enviarlo, tener una confirmación de envío de que Inmigración, en efecto, recibió, cobró el cheque. Pero bueno, es solo un consejito. Ya, bueno, en el CAQ, como se sienta más cómodo, ¿no? Una última pregunta relacionada con este tema, y cambiamos, bueno, y empezamos con las consultas de nuestros amigos, es que si se puede solicitar un permiso de viaje para ir a Venezuela con TPS. Sí, la respuesta es si se puede solicitar un permiso de viaje bajo el TPS. Lo que tienes que tener presente es si también tienes un asilo político y eres venezolano. Porque si tú tienes un asilo político pendiente y eres venezolano, que asumo que sí porque la persona está plegando por TPS, puedes tener problemas cuando vayas a defender tu asilo político, bien sea en corte o ante inmigración, porque te van a decir, bueno, pero ya usted no tiene riesgo ninguno de regresar al país si salió con un permiso de viaje por TPS y volvió a entrar. Lo que significa de que es como una doble intención, la que hay ahí, bueno, tengo miedo, pero no tengo miedo. Tengo miedo, pero igual viajé. Entonces, ahora, si no tienes asilo, sí, perfectamente. Yo tengo bastantes clientes que lo han hecho. Incluso hay muchas personas que han ido al tema del pasaporte en Venezuela. Por ejemplo, con su permiso de viaje por TPS, pero no tienen asilo político. Ok. Bueno, voy a darle cabida a las preguntas de nuestros amigos que están conectados. Ya he leído algunas de ellas que están por aquí por TikTok y voy aquí con estas otras. Estoy en espera de mi residencia a través de mi hija, que es ciudadana. Me llegó el permiso de viaje con duración de un año. ¿Cuánto tiempo pudiera estar fuera de Estados Unidos teniendo en espera esa residencia? Mira, yo por lo general nunca le aconsejo a la persona pasar más de un tiempo razonable. Para mí un tiempo razonable es si tú vas para algo de trabajo, bueno, y tienes un contrato que lo demuestre y te dice 45 días, tal vez 5, 10 días más. Pero si el permiso de viaje es por un año, no te me vayas porque cualquier cosa que pueda pasar, tal vez en el medio del camino, sabes, que pueda, por alguna razón, te cierran la aplicación de tu hija porque mandar un request for evidence que no se respondió o el oficial se confundió, o sea, pueden pasar cosas definitivamente, definitivamente te puede entorpecer la reentrada del país. Entonces yo siempre le digo a las personas, si vas, por ejemplo, de vacaciones o a conseguirte encontrarte con tu familia, ve dos semanas, máximo tres semanas y regreses. ¿Alguien está haciendo la aclaratoria de que es hasta el 31 de julio del 2023? Es correcto. Es hasta el 31 de julio del 2023 y le agradezco mucho a la persona que está haciendo la aclaratoria. Sí. Así como preguntaba por el TPS, ahora consulta con Parol. ¿Yo puedo pedir permiso para viajar a Venezuela? ¿Cero? No. Dice la doctora que no. Parol no tiene esa bondad, vamos a decirlo así, y esa es una de las grandes cosas que tanto me enfatizo porque las personas entiendan la importancia del TPS. Alguien me decía, ayer hablaba justamente con alguien que tiene cuatro años ya en el país, le digo, ¿y tienes TPS? Y me dice, no, yo no me he inscrito al TPS. Y yo le digo, bueno, pero tienes que inscribirte al TPS. Y me dice, ¿pero por qué? Yo le digo, bueno, porque el TPS te va a dar esto, esto y esto y esto. Parol es lo mismo. El Parol es muy bueno. El Parol te permite entrar al país con una entrada especial, vamos a llamarla así, pero es una entrada muy limitada. Es una entrada que no te permite estar entrando y saliendo como si nada ha pasado. Es una entrada que no te va a dar residencia y es una entrada que no te permite hacer ciertos cambios de estatus dependiendo de la clasificación para la que vas a hacer el cambio de estatus. Para los que no lo saben, un cambio de estatus es una aplicación a residencia preferiblemente o a otro tipo de visa, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que es este escenario perfecto. Tengo muchas personas que entraron con el Parol humanitario, pidieron el TPS, ahora salieron y entraron con el permiso de viaje con TPS, su entrada sí es válida y diferente, la admisión al país, ahora sí puedes hacer un cambio de estatus dentro del país. ¡Bingo! Sí, entiendo. Si yo estoy amparada desde el primer TPS y no me quiero registrar o re-registrar, ¿qué pasaría? Pregunta a alguien aquí. El amparo. El amparo se expiró. Te vas a quedar sin nada. ¿Es normal? Fui a mi entrevista de asilo, tengo un año que no tengo respuesta, ¿esto es normal? Sí, eso es normal porque eso no depende de que el oficial tenga un año pensando en qué va a decidir. Eso depende del background criminal sobre todo. Siempre hay un tema de huellas, siempre hay un tema de que inmigración tiene que tener 100% el resultado de tu análisis criminal, que no te están pidiendo en otro país, que no hay ningún tipo de problema, que no tienes ningún delito pendiente, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento, ya cuando la inmigración recibe ese reporte, te dan la decisión, bien sea pasarte a corte o bien sea aprobarte. Quiero viajar a Estados Unidos, tengo 50 años, dice la persona. Mi hija vive allá. ¿Puedo aplicar a TPS? No, porque no estabas aquí el 31 de julio de 2023, como acababa de decir la doctora. Sí, lamentablemente sí. Puedes mirar otras opciones, una visa de turismo. He escuchado de varias personas que le han aprobado últimamente las visas de turismo. Hay algunas renovaciones de visas de turismo aprobadas, pero el TPS no. Mi TPS está pendiente, T está pending, dice la persona. Tengo permiso de trabajo hasta 2025. ¿Debo reinscribirme en TPS? No, porque está pendiente todavía. No gastes dinero, no tienes que hacer la tarea. Quédate tranquilo o tranquila y continúa. ¿Usted hace EB2? Sí, esa es la especialidad de la doctora, de hecho. Sí, eso es así. Es como Paty cocina su especialidad. La cocina, la piazola de pedo. Exactamente, sí, señor. Si mi hermano se hace ciudadano, ¿él podría pedirme, teniendo yo 35 años, y estar casado? Por supuesto que sí. Es una de las buenas cosas de tener un hermano ciudadano americano. Está que no importa que estés casado, no importa que ya tengas más de 21 años, no importa si tienes hijos. Lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Si estás buscando la residencia rápido, eso no te va a llevar rápido a la residencia. Eso se demora 10, 11, 12 años. Pero como hemos dicho aquí un millón de veces, yo hace 10 años, tenía 10 años menos, y transcurrieron 10 años y cumplo años el viernes que viene, además. 45 años para los que no saben. Yo cumplo años más. ¿En serio? Ah, no, vale. ¿Viste? Por eso nos llevamos bien. Capricornio, Capricornio. Entonces, hagan la petición de hermanos, guarden su 130 por allí, no la pierdan de vista. La fecha va a llegar. Si estás en Estados Unidos, por ejemplo, y tienes un asilo. ¿Ok? Yo tengo gente que tiene 6, 7, 8 años esperando por un asilo político. Y vamos a ver si pasan los 10 años y todavía ese asilo quedó pendiente o te quedaste con el TPS porque te negaron el asilo o lo que sea. Y llegó la fecha de prioridad de esa petición familiar. Adivina qué. Puedes aplicar a la residencia. Claro, claro, claro. Claro, pero recuerda que son varios años, ¿no? Son 10, 11, 12 años, claro. Sí, sí, sí. Pero es importante tenerla. Es una aplicación que no es costosa, no es difícil de tener. Si tienes un hermano ciudadano americano, haz tu petición. La forma que se llena es la I-130. Es una forma sencilla, no una forma complicada. Guárdala, te aprueban, te llega tu fecha de prioridad y haces tu aplicación de residencia. Apliqué el TPS en abril de 2021. Me llegó hace un mes. ¡Wow! Hace un mes. Aprobado y ves en 2025. Bueno, me parece muy bien. Maravilloso. Fantástico. No tienes que reaplicar. Exactamente. Una persona que tiene esta, ¿puede pedir parol? El problema es que, acuérdate que el parol humanitario es para personas que no tienen doble nacionalidad. Si tú tienes esta, significa que tienes alguna nacionalidad europea o eres ciudadano de Chile, Argentina, etc. Entonces, tienes que tener cuidado allí porque el parol te lo van a negar porque no te lo van a aprobar porque tienes una doble nacionalidad. Entonces, no puede. ¿Cuál sería el... A ver, esta persona dice EB2, profesional, estando en Estados Unidos, ¿se puede solicitar cuál sería el instrumento de pruebas? Es la pregunta. Bueno, la lista de pruebas del EB2 definitivamente es bastante larga. Estos son procesos complejos. Vamos a llamarlo inmigración compleja. EB1 es probabilidad extraordinaria. EB2. Las pruebas son muchas. Sobre todo, tienes que probar de qué manera tú desarrollaste tu carrera, cómo tu pasado y tu presente lo podemos permear en Estados Unidos para que sea de interés nacional. Y a veces es interesante hacer el análisis correcto porque a veces, aún aplicando o calificando para la EB2, puedes hacer más bien una EB1. Tienes unas pruebas distintas y tal vez no tienes un nivel de exigencia tan alto como la EB2. Pero sí puedes y es independiente a que estés en Estados Unidos o no. ¿Qué ha pasado con el parol? Sigue respirando. Por ahora sigue respirando. Sigue aprobando el parol humanitario. Incluso ayer estuve viendo los números y en el caso de los cubanos, el parol, este parol de los cubanos, ha roto las estadísticas de tiempos. Han venido muchos más ciudadanos cubanos a Estados Unidos por el parol humanitario que por peticiones familiares que tenían. Pero es igual, quiero decir, está saliendo igual que a los otros ciudadanos. Sí, 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 sí. Pero a esta persona dice que tiene 14 meses esperando. Yo sé, yo sé. Sé que la espera desespera, yo sé. Pero acuérdense de una cosa. El parol humanitario es un alivio migratorio que nos está dando, vamos a decirlo así, otorgando el gobierno de Estados Unidos. Imagínense que hay personas en Estados Unidos con asilo político viviendo ya aquí, que tienen 8 o 9 años de espera. Entonces, cuando lo ponemos un poquito en perspectiva, diríamos, bueno, podemos esperar un poquito más. Yo sé que desespera. Yo sé que uno se quiere reunificar con su familia o lo que sea. Pero vamos a esperar un poquito más. Todavía está vivo. Es importantísimo eso porque, bueno, el año pasado estuvo este tema de la demanda y todo, pero no ha pasado nada sobre eso. Exactamente. No ha prosperado. Bueno, tengo 6 años aquí en Estados Unidos con TPS en espera de asilo. ¿Hay alguna otra forma legal para obtener la residencia? Bueno, sí. Definitivamente sí. Puedes tener una petición familiar, por ejemplo. Si tienes un familiar inmediato que te pueda pedir, puedes hacerlo, llegar a residencia. Puedes irte por el camino a la certificación laboral. Puedes hacer una EB1 por habilidades extraordinarias, siempre que califiques, una EB2. De hecho, este sábado, Sergio, la verdad es que estoy prácticamente llena, pero de todas maneras lo voy a publicar por si hay alguien que alcance a registrarse. Tenemos más de casi 1,400 personas inscritas para un webinar que voy a hacer este sábado. Y se trata justamente, tengo asilo o TPS o ambos, y cómo puedo llegar a la residencia permanente. Es completamente gratuito. En mi página de Instagram está el link para registrarse. Es este sábado 13 de enero a las 11 de la mañana. Entonces, ahí les voy a hablar un poco y voy a responder como en vivo, ¿sabes? De acuerdo más o menos a lo que alcance, porque la verdad es que se salió como de proporciones la cantidad de personas que se registraron. Pero voy a tratar de poner todos los escenarios posibles para que la gente se identifique y pueda saber qué camino puede tomar, cómo, hacia dónde puede ir migratoriamente, qué puerta puedo tocar para ver si alcanzo esa residencia y me salgo de este, como digo yo, el coma migratorio este de los políticos. ¿Con cuánto tiempo de antelación uno puede solicitar un permiso de viaje? Mira, siempre tienes que tomar en cuenta que los permisos de viaje se demoran bastante. Cuando te hablo de bastante, en promedio estamos hablando de seis a ocho meses. Es decir, si tú vas a viajar a finales de año, tú deberías estarlo pidiendo ya. El permiso de viaje por el TPS, por ejemplo, te llega por un periodo de dos años, lo que significa que no se te va a vencer al otro día que te llegue, ¿sí? Entonces, yo te digo, pídelo lo más pronto posible. Si tienes una emergencia, puedes llamar al Departamento de Inmigración. Ellos te dan una cita para que te den un permiso de viaje por emergencia, pero ese es solamente por una entrada y salida, no es por varias salidas y entradas, no es múltiples. Y tiene que ser así una súper emergencia. O sea, yo conozco una persona que es reciente, mi hijo recientemente tenía el papá muy enfermo en Colombia y me dijo que tenía que viajar porque su papá estaba muy enfermo y descorazonadamente ellos llevaron su reporte de médico para inmigración y el oficial de inmigración le dijo que no y se lo negó. Gracias a Dios, el señor se salvó y, bueno, todo está bien en estos momentos, pero así es el tema de las emergencias. Es decir, no digan, bueno, es que voy a perder mi trabajo y eso es una emergencia y lo voy a ir a pedir y me lo van a aprobar. No. Te consultan, tengo TPS, mi esposo falleció y no iniciamos ningún proceso. ¿Puedo auto, me imagino lo que ella quiere decir, hacer una autopetición? ¿Tiene un TPS y el esposo falleció? Sí, si me explicas mejor, te lo agradezco porque tampoco se entiende bien tu planteamiento, de repente lo podemos volver a hacer. Mi familia y yo entramos por parol, queremos hacer estatus migratorio para quedarnos. ¿La única opción es el asilo? No. ¿Otra cosa por entrar por parol el permiso de trabajo nos dura dos años o cinco años? La entrada por parol es de dos años. No sé por cuánto tiempo están dando actualmente el permiso de trabajo. Sé que los permisos de trabajo por el asilo político se los están dando por cinco años, es la nueva ley, y ya hemos tenido un montón de permisos de trabajo por cinco años. Si tienes otras alternativas migratorias, definitivamente sí, hay alternativas migratorias, hay que evaluarlas, hay que evaluar tu parte profesional o dónde estás trabajando, qué estás haciendo, qué familiares tienes en el país, y entonces allí poder saber cuál es tu camino migratorio. No necesariamente el que sea más rápido es el mejor para ti, porque a veces hay personas que se meten en un asilo político sin pensar todas las exigencias que tiene un asilo político. Entonces, ¿y qué pasa si me nega el asilo político y tengo el parol humanitario? O sea, hay una cantidad de incógnitas todavía, porque recuerden que el parol humanitario es bastante reciente. Entonces la ley no está muy clara, no hay muchos casos de la Corte hablando del parol humanitario, porque es nuevo, entonces no hay. Alguien comenta aquí, soy truck driver L3, pero Amazon ofrece certificación laboral al nivel L4, que es manager, ¿qué puedo hacer? Averígate qué necesitas hacer para ser L4. Sí, no sé. Estudia, certifícate, haz lo que tengas que hacer. Mira, yo siempre he dicho una cosa, y de hecho lo estaba comentando en mi live del día lunes. Decía, a veces consideramos que por lo que tenemos nos merecemos alcanzar cosas, ¿no? Que las cosas lleguen a nosotros, pero a veces hay que salir a buscar. Sí, señor. Hay que salir a buscar. Entonces. La persona que me escribí hace rato, me casé con mi esposo, que es americano. Ah, ya entendí. Y falleció. No hicimos ningún proceso para cambiar mi estatus. Por eso decía que tenía TPS, ¿no? Creo que era el comentario que era. Hay una ley. Entonces ella, por eso se pregunta, esta persona, que si puede hacer una autopetición, ¿no? No. Acuérdate que hay una ley que de hecho salió, no hace mucho, un caso bastante reciente sobre esto, que si ya tenías la aplicación pendiente y fallece el ciudadano americano, te la pueden aprobar, ¿ok? Pero si nunca se sometió nada, no, porque acuérdate que inmigración lo que le está dando el beneficio es al ciudadano americano de vivir con su esposa en Estados Unidos. Pero si la persona no está y nunca se presentó la petición, no te la van a aprobar. No, no. No puedes hacerlo. Correcto. Si un matrimonio solicitó asilo, pero la pareja es quien hace la solicitud, luego hay un divorcio, ¿cómo quedaría el caso? Ok, cuando hay un divorcio, ya se supone de que el caso, la persona tiene más de un año que entró al país, pero caes dentro de una de las excepciones de la ley para poder aplicar al asilo político fuera del año. Y puedes hacer tu propio asilo político, lo que tienes que tener mucho cuidado, y ahí sí te aconsejo que te asesores muy bien con un abogado especializado en asilos políticos, porque tienes que tener, por ejemplo, la copia del asilo de tu esposo y ver de qué manera ese asilo, esos alegatos, se conectaban contigo, te mencionaban, porque no puede haber definitivamente discrepancias. Muchas veces las dos personas vivieron persecuciones, y se escoge a uno solo porque uno va a ser el principal del asilo. Pero tienes que siempre estar todo completamente alineado. Esa parte es importante. Yo tuve hace algún tiempo atrás un caso, en el pasado hice algunos asilos políticos. Tuve el caso de una mamá y una hija en el estado de Massachusetts, y me llamó mucho la atención que la hija fue a la cita, le aprobaron el asilo político, como a los 10 meses citaron a su mamá, también por un asilo político, y cuando la citaron, tenían el expediente de su hija arriba del escritorio. Gracias a Dios, realmente era un asilo completamente alineado. O sea, incluso la hija mencionaba a su mamá en su historia de asilo, y ellos sí buscaron el asilo de la hija, lo tenían allí y compararon la información. Vamos a hacer tres preguntas más por aquí. Consulta Betty, solicitamos a través de Parol a mi yerna, mi nuera, ¿no? Mi hijo y sus dos niñas. Solamente recibimos el número de mi yerno. Ahí sí está bien utilizada la palabra. Ahora, estamos agregándolo de nuevo. ¿Tendría algún problema? Te repito. Dice que solicitó a su nuera, a sus hijos, a sus dos niños, y luego recibimos el número del yerno, lo entiendo. Ahora estamos agregándolo. ¿De nuevo tendría algún problema? No, eso no le hace nada. Sencillamente estaba volviendo lo pedido, pero no. Bueno, ya eso lo comentabas, que si tienes TPS, puedo ir a... No sé si lo comentaste. ¿Puedo ir a México a sacar el pasaporte? Sí. Sí puedes ir a México, pero recuerda que tienes que hacer todo el trámite de salvoconducto, tienes que asegurarte de que México te va a dejar entrar y todo. Pero sí, incluso les cuento que he sabido de personas que han ido a Cartagena, en Colombia. Colombia está permitiendo, no necesitas ningún salvoconducto ni nada para entrar con el pasaporte vencido. Puedes entrar específicamente, hacer tu trámite de pasaporte y salir. Entonces, puedes hacerlo. O sea, puedes ir a México, pero creo que es más fácil hasta ahorita ir a Colombia que a México. Estoy casada con un residente americano. Entré con Parol al país. ¿Puedo aplicar a residencia? Sí, sí puedes aplicar a la residencia, porque el Parol sí te permite hacer ese cambio de estatus a residencia, porque estás casada con un residente. Y bueno, voy a ir aquí así al azar. Hay tantas preguntas que no quiero ni que vean qué cual es. De verdad que es impresionante. Me quedo leyendo las de arriba y cuando bajo hay... Hay un punto. Sí. A ver, ¿una persona que entró con Parol y se tiene que regresar a Venezuela debe pedir un perdón? No, no. No tiene que pedir perdón por nada. Sencillamente te vas y ya lo que tienes que... Pero ya no puedes volver a entrar al país con ese Parol. Muy segura, porque que te devuelvan... Por ejemplo, si el día de mañana quieres aplicar una visa de turismo, es muy difícil que te la vayan a dar. O sea, tienes que mirar bien. Tienes que tomar decisiones que son importantes. Y a veces, yo sé que a veces uno se espera un poco el cambio de país. Uno siente algunos moretones por el cambio de país y todo, pero tienes que estar muy seguro. Porque el reentrar a Estados Unidos posteriormente va a ser un poquito difícil. Así es. Bueno, agradecidos, Yesenia, por el contacto. No, con gusto. Recuerden las coordenadas Yesenia, arroba Yesenia Iacona, en su cuenta de Instagram. Igualmente, ella además, como bien decía, pues tiene previsto para este fin de semana un webinar. Los que se puedan escribir. Si no, busquen en la cuenta. A veces tienen chance todavía de escribirse. Si tienen más dudas relacionadas con estos temas específicos vinculados al tema del TPS, me decías. Sí, TPS y asilo político pendiente y las alternativas para llegar a la residencia. Exacto. Ha sido pending para aquellos que tengan opción o no de, bueno, conocer cuáles justamente si tienen opción o no de optar a una residencia. Gracias, Yesenia. Feliz día. Feliz día. Chao, chao. Maravilloso. Chao.